Hola amigos de Juegos VTC Coleccionables, es un placer estar con ustedes, soy Omar Carrasco y estamos aquí en un centro comercial muy importante ubicado al poniente de la Ciudad de México en donde tenemos un descubrimiento increíble, para todos aquellos que son grandes exploradores y para todos aquellos que les encanta descubrir cosas nuevas, hoy vamos a descubrir la nueva línea de Full Real Friends que va a estar excepcional, va a estar increíble y toda esta nueva línea está dentro de ella por favor el micrófono lo más que se pueda, muchísimas gracias, ¿cómo están chicos? Muy bien el sombrero, muy bien que viene con toda la actitud de ver que hay en estas cajas secretas bueno, quiero platicarles, a toda la gente que está en el centro comercial, bajen, bajen por allá arriba bajen por acá que vamos a abrir las cajas secretas, hace una semana están estas dos cajas y nadie sabe que personajes hay dentro de estas cajas y hoy vamos a descubrir, porque Full Real todos los años tiene un personaje distinto pero, ¿qué creen? este año hay, no, uno, ¿cuántos hay? bien, punto a favor estoy viendo quiénes son los más vivos de los niños más vivos para luego pasarlos, porque los niños más vivos los van a pasar para que abran las cajas secretas, ¿ok? bueno, hay dos personajes y luego, no sé si se metieron a la página en internet donde había unas pistas que ustedes tenían que recolectar y había un medidor que iba subiendo conforme vayan contestando las preguntas ¿qué creen? ya estamos en 100% un fuerte aplauso por eso oigan, acá tengo un grupo de exploradores muy bueno por acá, ¿cómo están? ¿todo bien? ¡bravo! un aplauso, uno, dos, tres eso ahí, por ahí está el segundo grupo de exploradores bueno, tenemos dos cajas top secret o sea, totalmente secreto nadie sabe qué personaje hay aquí nadie sabe qué personaje hay acá pero hoy lo vamos a descubrir miren voy a necesitar a dos grupos de exploradores ¿tenemos el agua por aquí? pasen que tantito el agua dos grupos de exploradores esto es como la selva hay humo y hay de todo ¿me ayudan a elegir dos grupos de exploradores de tres niños? pa ¿quién dice yo? ¿quién dice yo? uno, dos, tres ella también podemos hacer una excepción y hacer cuatro cuatro en cuatro uno, dos, tres, cuatro muy bien y uno, dos, tres, cuatro acá bueno, pasamos dos para acá uno, dos, tres vénganse para acá ustedes a esta caja ¿están emocionadas? ¿sí están emocionadas? bien bueno hay varios niños y hay niños quizás ya les dieron llaves algunos de ellos tienen ya la llave ¿verdad? sí es que necesitamos abrir los canados para abrir las cajas y que nuestros exploradores vean que hay quien tenga llave los vamos presentando ¿te parece? ¿quién tiene llave? pasen los que tienen llave pase, 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 pase por acá bien un, dos, tres un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro tres llaves tres llaves les estamos poniendo los pines de exploradores ¿cómo te llamas? voy a presentar a los grupos de exploradores otra vez aplauso para Emiliana eso saluda, saluda a toda la gente a toda la prensa hola, hola, hola y a las cámaras muy bien ¿a qué tenemos a? Paola Paola, saluda a la prensa a toda la gente hola, hola representando México ¿te tenemos a? Miranda, saluda a toda la prensa hola bien ¿por acá tenemos a? Simón, saluda a Simón hola, Simón muy bien ¿y a qué tenemos a? Natalia Natalia, saluda a la cámara hola, 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 hola muy bien y por acá tenemos a? Regina Regina, saluda a toda la prensa ahí está acá tenemos a? Romina Romina, saluda a todas las cámaras fotográficas sonríe muy bien ¿y por acá? Ivana Ivana, saluda también a todas las cámaras bueno, ya tenemos al grupo oye, acá hay más exploradores es que no sabemos que hay puede haber un dinosaurio puede haber algo más grande acá nadie sabe ¿sabe qué necesidad que hay? todavía no sé pero yo creo que es un hipopótamo hipopótamo por acá ¿qué puede ser? por acá ¿qué crees que hay? también un hipopótamo un hipopótamo ¿por qué piensan que es un hipopótamo? unicornio unicornio puede ser nadie sabe un perrito un perrito hoy lo vamos a descubrir exploradores saluden para las cámaras a la de tres una dos tres muy bien ahí está vamos a abrir los candados ya tenemos prensa ¿verdad? perfecto vamos a abrir pásenle por favor vayan pasando que vamos a abrir cada uno de los candados ¿qué número es? aquí arriba acá nos estamos poniendo de acuerdo dónde está cada uno de los candados y las llaves tres acá ¿qué número tienes? diez ¿dónde está el diez? hasta acá vente vente por acá el diez por acá el diez está allá ya nos estamos poniendo de acuerdo ya lo quieres abrir ¿verdad? ya lo quieres abrir bueno nada más checa si la llave funciona para que funcione lista lista sí ya me va uno ¿podemos quitar el candado nada más? ok ya menos uno menos dos ya ya bien bueno podemos agarrar el candado no también no lo hablas a ver por acá menos otro menos otro menos otro ¿quién es el dos? vente dos ah no ¿quién es el dos? vente amigo vente el dos está de este lado acá 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 ¿será este? no dos estamos buscando dos ¡qué nervios! dos es este el de mero arriba te va a tener que cargar muy bien bravo bravo ¿cuántos exploradores? están ansiosos ya de abrir las cajas secretas qué emoción vamos a ver si tu llave abre ese es el dos a ver inténtelo inténtelo inserten sus llaves qué emoción qué emoción que habrá dentro de estas cajas misteriosas todos van a poder participar en conocer lo que esté dentro de la caja misteriosa muy bien ya tienen todos sus candados levanten los candados chicos y chicas levanten sus candados ya no hay nada no falta uno el número 12 ¿dónde está el número 11? el número 11 número 11 número 11 11 acá, acá chiquita aquí, aquí, aquí 11 tú, tú, tú va, va muy bien y dale la vuelta ¡bien! bravo ya lo abriste ahora este candado para ti y dame 5 muy bien ¿cuántos faltan? falta uno falta uno, falta uno ah, muy bien falta uno, falta uno ¿quién lo tiene? ya se confundieron las llaves de la casa a ver ¿quién tiene el número 6? ¿tú ya abriste el candado? sí ¿ese es suyo? muy bien vamos a ver ya encontramos la llave una, dos, tres qué emoción qué emoción ¿será? ¿sí es? fuerte, fuerte a ver esto es un misterio ya, ya, ya listo ya, ya ya, ahora sí lo logró aquí está ahora sí vamos a abrir las cajas para que todos los medios tomen y descubramos los dos nuevos personajes de Furio ok a ver los exploradores de esta caja pónganse acá los exploradores de esta caja que ellos van a ser los primeros en descubrir qué nuevo personaje hay ya saben que cada uno de los personajes tiene su personalidad depende de sus características entonces tú tienes que elegir los personajes que más vayan con tu personalidad por ejemplo ¿cómo eres tú? bonita bonita ¿tú cómo eres? extrovertida ¿tú cómo eres? bonita también ¿y tú eres? rápida intensa rápida intensa vean hay que ver un personaje que quede con tu personalidad bueno exploradores del equipo 1 ¿listas? háganse para atrás háganse para atrás porque no sabemos qué animal vaya a ser más atrás no vaya a ser un dinosaurio más atrás más atrás cuando la abran van a correr ok a ver y descubrir qué personaje es qué animal es ok más atrás no vaya a ser un dinosaurio más atrás más atrás más atrás ahí ¿listos? ¿qué hay en la caja? top secret gracias a Plaza Santa Fe por ayudarnos a poner estas cajas que no cabían en ningún otro lado una cuelta en todas venga a ver tres una dos tres corra 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 ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? sáquelo 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 a ver wow es un perrito ¿te gusta? sí ¿qué tal? ¿saben cómo se llama? Ricky 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 el perro habilidoso ¿qué tal? a ver primeras impresiones de Ricky ¿qué tal? ¿te gustó Ricky? ¿te gustó Ricky? ¿ya lo sintieron y todo? ¿ya? ¿ya? ¿está peludito? ¿está rico? bueno es un nuevo amigo él es Ricky es el primer personaje que estamos descubriendo más adelante vamos a ver qué hace Ricky ¿ok? bueno por lo pronto vamos con el equipo dos exploradores disfruten a Ricky a tus amigos de Ricky ok chicos venganse atrás audio ¿me suben un poco más el audio por favor del micrófono? vamos atrás más atrás más atrás más atrás más atrás más atrás no sabemos qué sea si un dinosaurio un tigre un león ahí está ¿están listos? ¿sí? ¿están listos? ustedes me van a contar a la de tres venganse para que me cuenten el micrófono a la de tres y dicen ¿qué hay en la caja secreta? van a correr una dos tres ¡tomate! exploren la selva agárdenlos agárdenlos ¡wow! ¡es un loro! ¡que comienza la fiesta! ¿qué tal está? ¡no, dos! ¡venga, venga! ¡hagan la selva! ¡hagan la selva! ¡venga, venga! ¿qué pasa? ¡sacude las drogas! ¡me cuenta un chiste! a ver, a ver ¡esto sí es como la selva! ¡hagan la selva! que se baila toda la niebla hay mucha niebla en la selva ¿verdad? ¡muy bien! a ver tiene unas situaciones ¿qué tal el loro? Rockatoo se llama Rockatoo ¿me gusta? ¿quieren ver qué hace el Rockatoo? ¡sí! ¡muy bien! ahorita primero conozcan un poquito al loro acá con Ricky ya está jugando vamos a ver ¿podemos saber qué es lo que hace Ricky? claro que sí Ricky es un perrito muy habilidoso y sabe muchos pero muchos trucos ¿sale chicas? ¿estáis listas para descubrir los trucos que hace Ricky? ¡sí! ok vamos a colocar a Ricky aquí en el piso el primer truco es dar la patita ¿vale? vamos a presionar su pie derecho y despertamos y va a dar la patita Ricky ¿sale? vamos a intentarlo presión ¡eso! ¡muy bien! acá hay una patita Ricky ahora vamos a darle un premio cada que haga el truco vamos a darle un premio en su boquita ¿vale? ese es el primer truco vamos a intentarlo de nuevo acá de ese lado ¡eso! ¡muy bien! presione y luego da la patita ¿vale? presione su pie derecho y ya volve a hacer el truco de ese lado Ricky ¡muy bien! vamos a darle su premio darle su premio para que haga el truco un premio para Ricky ¿sale? primer truco que va a hacer Ricky y vamos a ver que hace de aquel lado Rockatoot a ver ya vayan vayan aprendiendo a darle la patita y una croqueta vamos a ver rockatoot ¿qué puede hacer rockatoot? ¿qué les cuento? rockatoot es un perjito de lo más de lo más divertido y bueno lo que creo de rockatoot es su personalidad porque rockatoot le encanta ser el alma de la fiesta ¿qué les cuento? ¿qué les parece si bailamos con rockatoot? baila 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 venga ¿están listos para bailar con rockatoot? venga venga pongan atención a lo que diga rockatoot ¿listo? dice que muevan las alitas pero como son todas las alitas movemos los brazos alas arriba alas abajo alas abajo alas arriba arriba eso pero alas abajo abajo bien 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 no se puede divertir bailando con este logo alas arriba alas abajo y ya bravo muy bien bueno alas arriba cuando ustedes siguen bailando vamos a ver ¿qué hace Ricky? vamos a ver a ver otro truco vamos a ver otro truco que pueda hacer Ricky vamos arriba ok segundo truco de Ricky nivel 2 ¿están listas para conocerlo? sí aquí el público que está alrededor nos va a ayudar porque este truco está impresionante Ricky captura el hueso sale y el público y el público los va a ayudar con un Ricky 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 ¿vale? cuando se los indiquen para que las nenas descoloquen el hueso en la parte superior de su boca que están listas es exploradoras ok una dos tres Ricky 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 lo capturó acá de este lado todos de este lado denle la orden ya está eso ya está el truco Ricky 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 venga venga más fuerte Ricky no nos escucha venga Ricky 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 venga de aquí al lado ya está eso bien vamos a darle su premio vamos a darle su premio a Ricky venga muy bien exploradoras ahora vamos a ver que tiene rock a tu Roger si me impresionó audio me suben el micrófono por favor audio me suben el micrófono vamos a beber gracias déjenos así por favor vamos ahora con el oro ya aprendió a bailar ya aprendió a bailar con el oro bien otro truco perfecto bueno pues rock a tu desde el alma de la fiesta y aparte de bailar también sabe contar chistes de verdad entonces ¿qué les parece si me ayudan y dicen rock a tu ¿me cuentas un chiste? a ver vamos a ver si rock a tu nos quiere acercar si nos cuenta un chiste ¿qué música baila una espagueti? la salsa no oye muy bien se pueden aprender chistes para luego en la escuela decir los chistes sus amigos para contarlos con sus amigos y se saben muchos muchos chistes tú cuando me pregunte él te va a contar un chiste está increíble es el alma es el alma de la fiesta es el alma de la fiesta totalmente bueno voy ahora con la despedida de Ricky este perrito también se va a despedir ¿verdad? así es bueno pues Ricky ya está agotado y ya tiene que despedirse de ustedes entonces ya se va bueno se va a despedir Ricky de ustedes con un beso entonces vamos a colocarnos de pie de pie y de frente viéndase en las cámaras porque Ricky les va a dar un beso en la mejilla así es ¿cómo te llama? Recuérdame tu nombre Emiliana Ricky se despide de esta forma adiós Ricky venga recuérdame tu nombre princesa Miranda sale Miranda ¿estás lista para despedirte de Ricky? venga pesito la mejilla muy bien siguiente princesa tu nombre Paola venga Paola mejilla muy bien última princesa tu nombre Natasha venga Natasha ¿estás lista? mejillita venga muy bien ok por último vamos a colocar a Ricky aquí y lo vamos a acariciar ¿vale? lo vamos a acariciar venga acarícenlo despídense muy bien de Ricky despídense muy bien de su Ricky venga acarícenlo muy bien oh oh a alguien le ganó la popó exploradoras exploradoras alguien tiene que recoger esto ¿quién lo va a hacer? ¿no? ok venga vamos a recoger la popó de Ricky y vamos con Rock Atul vamos con la despedida vamos a ver ¿están listos para despedir? sí vamos a ver ¿qué puede hacer para despedir? bueno pues esta es la mejor parte porque bueno todos conocen a los periquitos ¿no? ¿y qué hacen los periquitos? a ver ustedes díganme ¿qué hacen los periquitos? repite ¿qué dicen? ¿qué hacen los periquitos? repite exactamente aprenden a hablar cuando tú hablas entonces Rock Atul tú le dices ¿qué decir? le aprietas el pechito mire mire le aprietas y bueno se ve Rock Atul bueno es que le dan cosquillas generalmente dice te quiero totalmente pero la mejor parte es cuando te hace caso simplemente le acarizas el pecho cuenta chistes obviamente ya lo habíamos visto bueno ahora sí que hizo bailar le dio el parlanchín super super parlanchín ¿les gustó? ¿sí? ¡bravo! ¿sí? ¿ya lo adoptan? ¡sí! muy bien y por allá los perritos ya Ricky lo adoptaron bueno chicos muchas felicidades diviértanse mucho y bailen muchísimo con el loro ¿va? ¿sí? muy bien bueno ya eso es de ustedes ya nos vamos a despedir gracias a toda la gente que está aquí a las familias a los medios de comunicación para que compartan obviamente que ya están estos dos nuevos personajes de Full Real tenemos a este perrito que se llama Ricky y a Rockatoo que es este loro parlanchín y de verdad para que pasen sus hijos tardes y tardes divirtiéndose con estas mascotitas y sobre todo valoren el hecho de tener un animalito y empezar así con estas mascotitas ¿verdad? sí ¿te gustó? mucho ¿ya lo adoptaste? sí perfecto un aplauso para los chicos exploradores ¡bravo! 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 bueno vamos a empezar a hacer algunas entrevistas para las cámaras que están e invitamos a los exploradores también para que comenten a ver qué tal está ¿va? ¡súper! muchas gracias a todos muchas gracias y disfruten y diviéndanse mucho